De tuís Osadía Ojos Copiando y pegando de Diana Campos Tengo la cuenta reventando Las acciones coronando Y tú aún lo estás pensando Money, profit Maripiste del código Con cash trap, fugo y ambito el cueva Reventando el sistema Yo maniga, no te rindas Que nos vemos en la cima Con el trading ganarás lo que tu mente no imagina Con dedicación y disciplina En un yate con piscina De camino a las Maldivas Con cien melones que caigo encima Estamos haciendo trading Mucho money making Lo estamos logrando y nos vamos a buscar Mucho efectivo y nadie nos va a parar Estamos haciendo trading Mucho money making Lo estamos logrando y nos vamos a buscar Mucho efectivo y nadie nos va a parar Montando en un drill Llame tu stream, no quemes la cuenta y míreme a mí Me tripeo pila con los de arriba Porque aprendo y cambio mi vida Siento bacano, vida cambiando millones Aviones por todos los lados Institución, sé que la muevo Con bloques magnitos no andamos en juego No nos rendimos, damos en playoff La narrativa solo son cuentos Prefiero un trading real Que mis bolsillos se puedan llenar Es una guerra, no me voy a dejar No ventas, pierden y te ganarán Es una guerra, no me voy a dejar No ventas, pierden y te ganarán Quiero que entiendas el día de hoy Que también puedes crecer No dependes de nadie para lo que es de merecer Solo debes trabajar, tu mente visualizar Que el resultado definitivamente llegará No te permitas dudar Nunca dejes de confiar Que esos sueños que tú tienes Son la gasolina que te hará llegar Ah, que te hará llegar Y llegando la cuenta llenando Estamos facturando y ustedes roncando Y llegando la cuenta llenando Estamos facturando y ustedes roncando Estamos haciendo trading Mucho money making Lo estamos logrando y nos vamos a buscar Mucho efectivo y nadie nos va a parar Yo trabajé en los mejores lugares Experiencia en business, yo tengo pales Y la verdad, en mi condición Life is short and time is gone Quiero vivir y disfrutar Y de 8 a 5 no se logrará Porque la vida se me pasará Llevando reportes en oficinas Aquí tradiamos hasta en los parties Foray, option binari A la cripto con todas las acciones Nos buscamos tanto y compramos bugari Del internet aquí somos patrones Y con las conexiones que tenemos Tú puedes buscarte pa' cumplir tu sueño Y tus ambiciones Estamos haciendo trading Mucho money making Lo estamos logrando y nos vamos a buscar Mucho efectivo y nadie nos va a parar Estamos haciendo trading Mucho money making Lo estamos logrando y nos vamos a buscar Mucho efectivo y nadie nos va a parar Ya, Rosadía, ahora es un drill Dale, somos patrones, Hankeo y Tati Los que producen, hasta en la luna You know how we do it, bro ¡Suscríbete al canal!